La obesidad es un problema que cada día afecta a más personas alrededor del mundo, ya sea por malos hábitos, por comida o por lo que sea, pero cada vez hay más gente obesa. Y cuando la obesidad empieza a generarnos serios problemas de salud, entonces hay un tratamiento al que se recurre cada vez más veces, que es la cirugía bariátrica. ¿Qué es la cirugía bariátrica? ¿Es algo que se puede hacer en cualquier persona obesa o hay ciertos parámetros? En general, como bien dijiste, desgraciadamente la obesidad sigue siendo un problema que lejos de disminuir está cada vez aumentando más por varios motivos económicos, culturales y demás. La cirugía bariátrica con el tiempo se ha expandido, pero en los Estados Unidos solamente se operan entre el 2 y el 3% de los pacientes que califican para la cirugía. Y eso es parte por acceso a los médicos, por el costo, por si bien cierto miedo de los pacientes, cierto tabú de los pacientes en cuanto que piensan que no son candidatos a la cirugía. Lo que nosotros vemos es que los pacientes por ahí no entienden o no asimilan que realmente tienen un problema. Como es la obesidad, es una enfermedad, eso se ha establecido hace muchos años. Y por lo general hay un cierto grado de tratamientos, no solamente quirúrgicos. Últimamente hay tratamientos endoscópicos como el balón intragástrico, la manga intragástrica o endoscópica que también se hace mucho. Y después se va también a la cirugía, que es un poquito más riesgosa. Pero con el tiempo, con la tecnología, como habíamos hablado antes, estas cirugías tardan entre una y dos horas. Los pacientes se van a la casa o el mismo día o el día siguiente, con lo cual el riesgo de complicación no es mayor que a una cirugía de una vesícula, por ejemplo. Nosotros indicamos la cirugía bariátrica a los pacientes, por lo general, entre 18 y 70 años. Algunos centros también tratan a pacientes pediátricos desde los 14 años. A todos los pacientes que tienen un índice de masa corporal, que es una relación entre la altura y el peso, mayor a 35. Mayor a 35 con algunos problemas médicos como hipertensión, diabetes, colesterol alto. Eso se le llama el síndrome metabólico, que es muy común. O un índice mayor a 40 sin ningún problema particular. Lo que también se ve es que, por ejemplo, el índice de masa corporal normal, o no normal, o ideal, es 26. ¿126? ¿26? 25, 26. Ah, 25. Es una densidad de obesidad. Si uno se fija, si uno calcula el índice de masa corporal, la mayoría de la gente, nadie tiene ese índice. Es raro ver, o gente joven por ahí sí, pero es cada vez más difícil mantenerse en un parámetro de salud. Con lo cual, en Estados Unidos, la gente que tiene un índice de masa corporal, más de 35 millones, 75, 80 millones. Ese número que bajó, digamos, no sé si bajó, pero que es 25, 26, el ideal. ¿Es un número que cambió? O sea, así como los parámetros de colesterol que bajaron, ¿no? ¿Bajó también el parámetro de cuál es el ideal del índice de masa corporal o no? No, se mantiene entre 20 y 25. ¿Y por qué es ese número? Es porque, estando en ese número, el riesgo de padecer enfermedades relacionadas al peso es mínimo. Relacionadas al peso, como habíamos hablado, es la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, el reflujo, algunos tumores. Con lo cual, si uno se mantiene en ese rango entre 20, 19, 20, 25, el riesgo de uno sufrir alguna de esas patologías es muy bajo, muy, muy bajo. ¿Realmente nos tenemos que empezar a preocupar a partir de los 35 o nos tenemos que preocupar antes? No, antes, antes, antes. Ya a partir de 29, 30, uno tiene que preocuparse. También tiene que ver un poco la masa muscular y el porcentaje de grasa del cuerpo y demás. Hay gente que es atlética y tiene un índice mucho más alto por la cantidad de masa muscular. Pero nosotros, los pacientes que vemos, no son por oculares, sino por tener un problema de obesidad que puede ser de leve a severo. Nosotros, tenemos muchos de nuestros pacientes, son pacientes que se están por trasplantar o ya trasplantados de hígado, de pulmón, donde la obesidad les está afectando ese plantado o ese pulmón trasplantado. Con lo cual, la obesidad es un problema importante, no solamente porque uno tiene hipertensión, sino porque afecta en otros aspectos también. Como habíamos dicho, el esófago, el reflujo también, la obesidad y el reflujo es un problema muy grave en cuanto a desarrollar patologías esofágicas severas como úlceras del esófago, estenosis, inclusive en muy bajo porcentaje, muy, muy bajo porcentaje, no quiero asustar a la gente, pero en muy, muy bajo porcentaje puede evolucionar a una patología maligna. La causa número uno hoy de trasplante de hígado en Estados Unidos es por el famoso hígado graso, ¿no? Antes el hígado graso era algo típico de la gente que bebía mucho alcohol, ¿no? Pero ahora, por lo que usted me estaba diciendo, no es necesariamente así. No, no, hay gente, nosotros somos pacientes que nunca se hubieran tomado alcohol y tienen cirrosis hepática, una inflamación que el hígado recibe por el depósito de grasa, la adiposidad. El depósito de adiposidad produce una inflamación que produce fibrosis, la misma inflamación que produce el alcohol la produce el depósito de grasa, entonces... Doctor, y le quería preguntar de los tratamientos como la cirugía o el balón gástrico, ¿cuál es el tratamiento más avanzado que están haciendo? Bueno, ahora, por supuesto, la cirugía bariátrica tiene muchísimos años y si uno me pregunta, el bypass gástrico lo sigo haciendo igual hace 20 años que lo hago ahora, pero ahí ahora hacemos tecnología robótica para que tenga menos complicaciones y demás. Hay un montón de investigación para tratar de no hacer cirugía, sino hacer terapia génica, de alterar los genes o medicaciones que pueden alterar los genes o bloquear ciertos receptores intestinales. Todavía estamos lejos de que eso sea un tratamiento súper efectivo. Hay muchas medicaciones ahora que se están usando como adyuvante a otras terapias. Por ejemplo, cirugía y medicación, o el balón y medicación, eso funciona bastante bien. Desgraciadamente, todavía seguimos con, o digo, desgraciadamente, con la cirugía. ¿Y la cirugía es la paroscópica? O sea, o es una, ¿sí? La cirugía, yo diría que el 95% de la cirugía hoy en día se hace en forma mini-invasiva, la paroscópica o robótica, que son entre 5 a 6 pequeñas incisiones de menos de un centímetro. Se pueden hacer cirugías muy grandes que antes uno nunca lo hubiera pensado en forma mini-invasiva, ahora se pueden hacer, en 20 años. Y eso permite que el paciente se vaya, o el mismo día, en algunos casos, o por ejemplo, la manga gástrica, el libre aspecto de la manga gástrica, en nuestros centros se hace en forma ambulatoria, en pacientes seleccionados, y el bypass gástrico se queda 23 horas, que es... ¿Y cuál es la diferencia entre la manga gástrica, el bypass gástrico y la cirugía bariátrica? Bueno, la cirugía bariátrica incluye la manga gástrica, el bypass, y hay una tercera cirugía que se llama el switch duodenal, que son dos... Por ejemplo, la manga gástrica es una cirugía puramente... no puramente restrictiva en sí, pero lo que se hace es sacar el estómago, el 80% del estómago se saca, y lo que es el estómago es, nosotros normalmente le decimos a los pacientes, para que se den una idea, es la forma de una banana, que es el tamaño de una banana real, el tamaño que queda el estómago. Eso tiene un componente de restricción, pero también un componente metabólico, porque saca una de las hormonas que dan hambre, que se llama grelina, con lo cual es una combinación de restricción y cierto componente metabólico. Esa cirugía es relativamente sencilla, se saca el 80% del estómago, donde los pacientes se pueden ir a la casa el mismo día. La otra cirugía que es, digamos, lo que nosotros consideramos el gold standard, es el bypass gástrico. Ok. Son dos cosas. Uno es disminuir el tamaño del estómago, al tamaño de un huevo, y lo otro es... ¿Y eso cómo se hace? ¿Se corta el estómago o...? El estómago que uno ya tiene, la parte superior del estómago se corta, primero horizontal, después vertical, y queda el estómago excluido, no se saca, se deja ahí, pero se desconecta el estómago chiquitito, que se llama pouch, del resto de la circulación. Y con el intestino lo unimos a ese pouch, y lo que hace es que la comida no pase por el duodeno, el duodeno con los procesos metabólicos y la estimulación del hígado y del páncreas. No quiero entrar en detalles, pero bueno, bypass gástrico del intestino, los pacientes tienen menos apetito, perden peso por la restricción y por la mala absorción de los nutrientes. Si uno se hace un bypass gástrico, ¿este tema de la mala absorción de los alimentos es algo que dura mucho tiempo o es algo que es un efecto secundario inmediato que en el corto plazo? No, las dos cosas. En el corto plazo, por ejemplo, los pacientes con diabetes, se hacen el bypass gástrico, los requerimientos de insulina disminuyen drásticamente. También hay que ver cuánto tiempo tuvieron la diabetes, pero en general los pacientes que se operan, la glucemia les mejora drásticamente, casi yo diría instantáneamente. Desgraciadamente la mala absorción, el cuerpo humano es muy adaptativo. Yo diría que a los dos o tres años esa mala absorción se está perdiendo. Por eso vemos pacientes que se operan de bypass gástrico y a los años aumentan de peso o reganan el peso que perdieron. Eso es común, pasan el 15-20% de los pacientes y eso es porque el cuerpo, el intestino se acostumbra a esa mala absorción y hace una trampa el cuerpo y vuelve. ¿Podría ser que cualquier paciente diabético con o sin obesidad se pudiera hacer esto? Bueno, es una muy buena pregunta y como sabemos la diabetes se puede dividir en diabetes tipo 1, que es la diabetes por general que pasa en más jóvenes, en pacientes jóvenes, es una diabetes autoinmune, no hay, en pacientes con diabetes tipo 1 y obesidad, los beneficios no son tan marcados como si en la obesidad de tipo 2, perdón, la diabetes tipo 2, que es más que nada por la obesidad y pacientes más añosos. Digamos, un paciente que está en Argentina y tiene diabetes tipo 2, ¿se puede en Argentina hacer una cirugía metabólica también o no? Bueno, por suerte en la Argentina hubo una ley, la ley de obesidad, que cambió mucho las reglas de juego y las obras sociales ahora cubren la cirugía bariátrica, muy parecido a lo que es en Estados Unidos y en Argentina, en Buenos Aires, en realidad, en toda la Argentina hay grupos de cirujanos que hacen cirugía bariátrica, cirujanos y el equipo multidisciplinario que hacen cirugía metabólica, específico para diabetes. Bariátrica, sí. Creo que tiene los mismos problemas que tenemos nosotros acá en cuanto a la autorización de la cirugía metabólica. La cirugía bariátrica, sí, sí está claramente indicada y demás, pero la metabólica también tiene el mismo problema que tenemos acá, que muchas veces no está autorizada. Ok, pero es un problema de seguro, no es un problema de tecnología médica o de práctica médica, ¿no? Nada, es un problema de la cirugía y, digamos, de convencer a veces a los pacientes o a los endocrinólogos o los clínicos de que por ahí esta cirugía es la indicada, ¿no? Una de las cosas que me gustó y que me llamó la atención positivamente es todo el equipo que tienen, que no es nada más que un cirujano yendo a una cirugía directamente, sino que tienen un equipo que incluía psicólogos, nutricionistas, ¿no? ¿Me puede contar un poco de eso? Sí, como dijimos anteriormente, la obesidad es una enfermedad multifacética, no es solamente que uno va y corta algo y ya está. Hay que hacer entender al paciente un poco, tomar conciencia. Muchos pacientes, si uno le pregunta, te dicen, yo no como mucho. Entonces la dietista le dice, bueno, hágame un log, copíeme todo lo que usted come en el día. Y cuando le hacen los cálculos de las calorías y son por ahí 5.000 calorías, el paciente me dice, ah, no me di cuenta. Entonces, por eso es importante la concientización y la educación en cuanto a la dieta. La dieta después de la cirugía cambia drásticamente, con lo cual los pacientes tienen que estar entrenados y saber bien cómo comer y qué comer después de la cirugía. la mayoría de las veces la obesidad es por una cuestión de ansiedad y mucha gente canaliza esa ansiedad comiendo. Comiendo. Sí, totalmente. Comer sin tener hambre, comer picoteando todo el día, a lo largo del día, sin sentarse a comer. Y eso, los psicólogos, es importante porque tratan de reconocer alguna patología que se puede llegar a tratar con psicoanálisis y tratar de entender el motivo por el cual el paciente es obeso. Muchas veces es una cuestión también de autoestima, una cuestión de recursos, el enfoque no solamente quirúrgico, sino multidisciplinario para asegurarse que el paciente esté listo para la cirugía. Claro. Por último, le voy a preguntar porque usted, como decíamos, estudió medicina en Argentina, luego hizo su especialización en Estados Unidos, cosa que lo felicito porque yo sé que es como hacer la carrera de nuevo, ¿no? Cuando... Sí, todo de vuelta. ¿Qué diferencias hoy? Como yo decía al principio del segmento, ¿no? Me parece que cada vez tenemos... Hay una brecha de salud que nadie está hablando en parte por todas las crisis económicas que está pasando América Latina y en parte por todo el avance bestial que está teniendo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo ve usted esa diferencia y esa brecha? ¿En qué cosas en su especialidad han mejorado que a América Latina le falta, por ejemplo? Bueno, una es el acceso a la medicina que yo creo que es lo más crítico. Tener acceso a un médico, un especialista, un hospital. Por ejemplo, un paciente con bajos recursos en Estados Unidos puede acceder al tratamiento top, digamos. O sea, hay hospitales y hospitales. En Estados Unidos hay hospitales que se llaman de red que son los hospitales de contención donde ven pacientes carenciados que tienen la misma tecnología y la misma infraestructura que un hospital como la Clínica Mayo. Obviamente, en la Clínica Mayo tenemos la suerte de tener muchísimos recursos y muchísimos tratamientos que no hay en otros lugares. Pero, digamos, pacientes sin recursos, por ejemplo, pacientes que no tienen, no son americanos, van a un hospital, en el Chicago donde yo vivía antes y se pueden atender. Obviamente, no es lo mismo teniendo seguro que sin seguro, pero está ese acceso a la medicina. No, ya viene. También pasa si uno no tiene obra social, pero, claro, los hospitales están desbordados. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo otra vez. Nada, una muy buena tarde y estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias, Mariana, te agradezco mucho la invitación y a su disposición. Gracias.